¡Oye! La gente que quiere, quieren tener todavía en la mente lo que era Rocío Jurado. Por eso esta noche se celebran aquí este acto, este acto que además va a ser algo importante para nosotros. Por eso quiero recibir y quiero que ustedes recibáis a este gran artista que nos visita esta noche, cantando como lo hacía Rocío Jurado, Reyes Jaramillo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos! ¡Fuerte el aplauso! 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 Siempre contigo, 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 contigo. Contigo, 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 cont Contigo, de noche y día, contigo en la maravilla, contigo, siempre contigo, 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 contigo. Contigo, 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 cont Gracias.